Mirá a los adultos, las adultas, ¿cómo me miran? ¿Cómo lo miran? Me miran a los ojos. ¿Y qué tiene? ¿Y se creen que no se esté viendo? Eso es verdad. ¿Escuchaste esa risa? Sí, me encantó. Es un niño interior explotando. Es verdad. Me encantó arrancárselo desde adentro. Muy bien, amigo, ¿y sabe? Se viene una adivinanza musical. Sí, usted. ¿A ver quién conoce esta canción? Es muy conocida. A ver, ¿quién la adivina?